Buenas tardes, esta canción tuve el honor de dedicársela a mi viejo, a mi padre que en paz descanse cuando estaba aún vivo y también se la pude dedicar a mi hermano con el que actúe con Alberto Cortés que es Facundo Cabral y saludos a John Manuel Serrano Espero les guste, escuchen y piensen en su padre En un rincón del alma, donde guardo la pena que me dejó tu adiós En un rincón del alma, yo guardo aquel poema que nuestro amor creó En un rincón del alma, me duelen los tejieron que tu pasión me dio Los guardar en silencio hasta que llegue el día en que me vaya yo Me parece mentira después de haber querido como ha querido yo Encontrarme tan solo, tan solo y solitario, como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz En un rincón del alma, donde guardo la pena que me dejó tu adiós La guardaré en silencio hasta que llegue el día en que me vaya yo ¡Jol!